El Honorable Consejo Deliberante entregó las distinciones a los deportistas destacados de un periodo del 2013. Fue una noche llena de emoción, nostalgia y alegría donde confluyeron las nuevas generaciones de atletas locales con aquellos que tienen una fuerte y gran trayectoria a nivel local. Otros deportistas se suman cada año. Para el 2015 se multiplicarán las distinciones que abarcan más disciplinas y nombres en sus nuevas ediciones. Aquí un resumen de esta noche espectacular para el deporte maipuense. Las personas destacadas que hoy vamos a nombrar y premiar, la cual nos pone muy bien, nos da gusto saber que Maipuense destaca por el deporte. Entonces, en nombre de todos los concejales, les queremos dar la bienvenida y obviamente destacar y resaltar la actividad que han hecho cada uno de ustedes y también la trayectoria de muchos deportistas que en Maipu tenemos y que por ahí hoy vamos a conocer también con la entrega de los logros y la trayectoria de cada uno de ellos. A partir de una deliberación de la Comisión Evaluadora creada por un decreto número 1 del 2011 y conformada por concejales, miembros de la Subsecretaría de Deportes Municipal, miembros de la Escuela Municipal de Deportes y un representante de una entidad deportiva local. El premio se enmarca en la necesidad de reconocimiento a la actividad deportiva, como decía el Presidente, tanto grupal como individual y que tiene una relevancia y un rol protagónico como un factor importante para contribuir a una mejor calidad de vida y también a una adecuada socialización e integración de los ciudadanos. Entendiendo que es necesario apoyar principalmente a los deportistas destacados en sus respectivas disciplinas a manera de estímulo y de reconocimiento, el Consejo Deliberante Maipuense para esta edición 2013 ha elegido a deportistas con trayectoria y también a jóvenes deportistas, a mujeres y hombres que se han destacado, cada uno de ellos, en distintas disciplinas. En la categoría de trayectoria deportiva, este Honorable Consejo Deliberante en la edición 2013 reconoce al señor Serafín González por su paso y gran desempeño en el atletismo, específicamente en maratones y carreras de pie, siendo un ejemplo para las nuevas generaciones y participando desde su experiencia en las últimas maratones solidarias también. También ha incursionado en el Rural Bank. Realmente vamos a reconocer a un caballero también un futbolista que desde pequeño fue única y especial su conexión con la pelota de fútbol. Estamos hablando de Sergio Tato Vidal. Alguien que nació allá por el 5 de julio de 1938 en la ciudad de Maipú, que tuvo sus comienzos dentro del mundo del boxe en el año 1956 en el Club Jorge Newby. Estamos hablando de Juan Oscar del Niato Elizalde, a quien los invitamos. Vamos a convocar a sus jugadores. Un fuerte aplauso para todos ustedes. El equipo de la Escuela Municipal de Deportes que ha obtenido importantes logros es el equipo de básquet en su categoría sub-12, con su profesor Jeremías Gari, por lo que lo convocamos a recibir su premio. Esos son los campeones de la Liga Regional de Básquet, invictos en todos los partidos, y obtuvieron el tercer puesto del torneo de Balcanse con participación de otras 9 de otras ligas de la provincia. El equipo de fútbol de la categoría Primera División del Club Social Deportivo Unión, en su DT, Marcelo Alima, conocido como Palito. El equipo fue campeón en el 2013 en el torneo oficial de la Liga Maipuense de Fútbol en Primera División, clasificado para el torneo argentino C. Vamos a convocar en primer lugar a la campeona sudamericana en lanzamiento de disco, medalla de bronce en lanzamiento de bala, primera entre las atletas preseleccionadas para el sudamericano de Perú, con las participaciones en torneos regionales, provinciales y nacionales, primer marca nacional en la categoría menores y primera en el ranking sudamericano, medalla de oro en el lanzamiento de bala y en el lanzamiento de disco en los Juegos Nacionales Evita. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Ilén Armada, Fue medalla de oro en el campeonato nacional de atletismo en Rosario, subcampeona sudamericana con una marca de 49,06 metros, superando su propio récord nacional nuevamente. Fue medalla de plata en los Juegos Nacionales Evita. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la señorita Rosario Tisnés. Es campeón argentino de Rural Bike a contrarreloj y ha tenido un gran desempeño en los últimos años en torneos locales y regionales en dicha categoría. Siempre se ha destacado en este deporte y también en las competencias de bicicleta en diferentes categorías. Estamos hablando de Ernesto Machado, al que recibió la presentación a los integrantes del Honorable Consejo Lleberante y a la Comisión Evaluadora. Les hago llegar mi agradecimiento por este reconocimiento y mis disculpas por no poder estar allí presente por razones de estudio. Quiero expresarles mi orgullo por representar a mi querida ciudad en este deporte que hago con pasión y de hecho llevo estampado en el auto su nombre y se me conoce en el ambiente automovilístico como el pibe de Maipú. Atentos saludos y muchas gracias, Felipe Ojeda. Gracias.